Enrique Haas, esta mañana aquí en Hola Mexicali. Adelante. Con todo el amor y con todo el cariño, para todas las damitas bonitas, guapas que están aquí en esta mañana en el programa y en todo el estado de Baja California. Y México, ¡viva! Ese cuaco bonito. Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo cante unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Le dijo, le suplico, compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagó Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma hecha pedazos Se tiene que sufrir Cuando se daban Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado De una dama Podríamos morir en las cantinas Nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, mujeres cachanías No queda otro camino que adorarlas Mujeres, mujeres cantinas No queda otro camino que adorarlas ¡Sí, señor! ¡Bravo! Muy bien, Enrique Haas con nosotros Dándole un toque folclórico a nuestro programa Y qué mejor que con este tema Enrique, vamos a tener más de usted Muy amable Esto en cuestión de minutos Así que espérenos tantito El público también Porque seguimos con más información Muchas gracias Regresamos ¡Vámonos con más!